Traspásame el corazón Y en la revancha nos vemos Amárrame la navaja, todavía me queda sangre Si quieres bajar al fondo, atrévete a traicionarme Si no te viene el jorongo, dímelo sin agacharte Con un centímetro basta, para librar el pellejo No es bueno morir muy joven, tampoco morir de viejo Con un centímetro basta, para librar el pellejo Niña, préstame un corta uña para destripar este parrado De los mares la sirena, de las aves el halcón Para sentir el venado, para calentar el sol Y yo he de grabar mi nombre, dentro de tu corazón Con un centímetro basta, para librar el pellejo No es bueno morir muy joven, tampoco morir de viejo Con un centímetro basta, para librar el pellejo No es bueno morir muy joven, pero no morir de viejo